En este momento nos enlazamos con Mayela Laguna porque todo hace indicar que hay buenas noticias en esta situación, en este juicio que lleva en contra de Luis Enrique Guzmán Pinal, no en contra sino, pues sí en contra de él, por la paternidad del pequeño Apolo de cuatro años de edad. Mayela, buenas tardes, ¿en qué va el juicio? Buenas tardes, mira pues sí tengo buenas noticias, estoy muy, 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 muy contenta porque ya nosotros pusimos una demanda de alimentos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, pusimos una demanda de alimentos desde febrero, desde febrero le tratamos de llegar la notificación a su domicilio y nunca, nunca nos respondieran hasta que llegamos a otro domicilio y ya, por fin, entonces es muy poquito, la verdad, es muy poquito, pero es para mi hijo, que es lo que yo quiero para él y ya va a tener que pagarme una pensión alimenticia a partir de este lunes ya. ¿Y puedo saber de cuánto es? Más o menos como de seis mil, si es seis mil quinientos. Ok, pues todo suma, ¿estamos de acuerdo? Claro, todo suma, estoy muy contenta, él tiene que dejar, él tiene que llegar al juzgado y dejar ahí su, su, el cheque, digamos, este, ahí en los juzgados y yo tengo que ir a recoger cada mes. Entonces, si no lo hace, es, 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 este, cuando te encarcelan, pues es, no es multa ni siquiera, lo meten a la cárcel. Ok, oye Mayela, ¿y la famosa prueba de genética de ADN cuándo? Billete de depósito se llama, perdón, este, la, esa, ya va a ser lo más pronto posible porque el amparo ya no los, ya no los, nos dijeron que sí, y entonces, ya. ¿La qué, perdón? El amparo. El amparo, el amparo, ya no lo, ya, ya, el juez de, el juez de distrito, porque ya nos dijo que sí, que ya por fin ya, ya van a ser los dos peritos que tanto hemos peleado y va a ser lo más pronto posible, y ahora sí ya, no, no falta mucho tiempo, Gus. Ok. Entonces, estamos muy contentos. Sí, era lo que ustedes estaban peleando y por ello el amparo, no es que estuvieran evitando esta prueba, al contrario. Qué bueno, Mayela, te saluda, Adis. Preguntarte respecto a esto que están logrando a favor de Apolo, ¿se va a hacer retroactivo? Es decir, ¿lleva meses el señor sin otorgarte de manera puntual lo que se requiere de alimentos para el niño? Primera pregunta. Segunda, ¿sigue pagando el tema de la salud de su hijo o no? No, bueno, la salud no, o sea, no, o sea, luego se enferma y pues ni le digo, ¿no? Yo a lo mejor, esa es mi bronca, ¿no? Que no le digo, pero la escuela sí la pagué y espero que con esto diga, ah, no, ya no voy a pagar la escuela, pero no puede ser así. Ok. De hecho, el juez fue muy formal, fue muy contundente en decir que se tiene que pagar ese dinero, si no, se hacen arrestos, ¿no? Que son 18 horas y si esas 18 horas no se paga, pues siguen otras 18 horas y así. Entonces, a fuerza, a fuerza, Adis lo tienen que hacer. Entonces, estoy muy contenta y es retroactivo a partir de febrero que nosotros metimos la demanda, nada más. Ok, sí. Mayela, de este lado te saluda Erika y yo quería preguntarte por qué, pues bueno, hay dos versiones que se contrapuntean totalmente, ¿no? En esta situación, la autoridad por eso tiene que revisar el caso. Pero me imagino que tú estás muy segura de que sí es hijo de Luis Enrique porque evidentemente no llegarías hasta este punto, me imagino, ¿no? Completamente segura, completamente segura, desde el día uno y ustedes lo saben, ¿no? O sea, bueno, no hay nadie más seguro que yo y nadie que sepa la verdad solamente más que yo y por eso estoy aquí, ¿no? Y de hecho yo estaba en ese con que no quería dinero para mí ni para nada. Yo nada más quería que se supiera la verdad y ya. Pero mi abogado fue muy puntual en decirme no, porque mi abogado es el abogado de mi hijo, no es mío, ¿no? Me dijo, tu hijo merece sus gastos, tal. Entonces, la verdad, sí es muy buena ayuda, muy buena ayuda porque ha sido un año muy difícil. Entonces, estoy muy feliz. Estoy muy feliz también con lo del amparo. Todo va saliendo perfecto. Con la paciencia que he tenido y con todo esto y con que las cosas se van con forma de derecho, ha salido perfecto todo. Gracias a Dios. Claro, Mayela, te saluda a Lalo. Y justamente eres una mujer que nos ha demostrado que no se queda tranquila, que no se queda esperando a que las cosas se solucionen. Estás buscando siempre cómo generar dinero, cómo sacar la oportunidad. En esta ocasión te pregunto cómo va el canal de YouTube que tanto habías anunciado, que has ahí contado varias cosas. Y que es justo también que si los demás monetizan con la situación que a ti te pasa, pues la principal persona que la sufre también pueda sacar provecho de eso. Sí, pues va increíble, va increíble, va increíble. O sea, he formado una comunidad de red de apoyo entre mujeres que pasan por lo mismo que yo y entre personas que se sienten solas. Para mí, simplemente, el estar en mi casa en las noches y el hacer mis en vivos y tener gente que esté conmigo es increíble. Ya van 7,300 personas, ya me mandó YouTube que ya puedo monetizar. Bien. Nada más en esta, bueno, como en un mes me llega como una cosa donde... Un pin, ajá, este, y ya, pero ya me están mandando dinerito la gente, la gente está muy contenta, yo me siento como un pez en el agua. Y hoy, por ejemplo, hoy voy a hablar, hoy voy a tener un acto de valentía también. Hoy voy a hablar de por qué estuve en la cárcel, el tiempo que duré, a quién conocí, con quién estuve, todo lo que pasó y cómo salí absuelta, como debería de salir. Sin abogado, luchando siempre por mi libertad. Claro, importante. ¿Dónde lo puede ver la gente? Para la gente que no lo sepa y ahorita esté viendo el programa, ¿a qué hora haces tu live y cómo le ponen para poder disfrutar de tu contenido, Mayela? Es Mayela Laguna Sin Filtros, porque si ponen Mayela Laguna les va a salir miles de videos de todo el mundo. Pero Mayela Laguna Sin Filtros, ahí se puede suscribir y yo los hago entre 9 y media y 10, 9 y 10, pues. O sea, en cuanto se vea un hijo, que ya lo mangué. Sí, de la noche. Bueno, todo el día, no hago desde la tostadería en vivo, ya hago todo el tiempo, pero cuando platico con la gente realmente sobre temas importantes, es de 9 y media y 10 de la noche. Bueno, ayer hice 1 a la 1 de la mañana, pero todos los días estoy ahí. Ok. Bien. Pues, Flora de Mayela, qué bueno que se está aclarando este asunto. Buenas tardes, buen fin de semana. Besos. Igual, besos, besos a todos, besos siempre por su apoyo, eh. Gracias. Mucho abrazo a ti.